Especial para todos Gracias Fuerte, fuerte el aplauso para el caballero Le acabo de indicar una palabra Ahora sí A ver, ¿dónde está el novio? Cuando el novio nos indica Acuérdate Tienes que llevar así, bien sensualón Así, despacito, suavecito A ver, yo te voy a avisar Cuando ya empieces Ahora sí A ver Le acabo de indicar en frente Conocido Eso es para los asistenciales Un grito de la gente Eso es todo Lo que voy a decir Que me bailen A ver, en el que vemos al novio con un grito A ver, en el que vemos al novio 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 en el que vemos al novio en el que vemos al novio a ver, en el que vemos al novio en el que vemos al novio en el que vemos al novio a ver, en el que vemos al novio a ver, en el que vemos al novio en el que vemos al novio